Hola, qué tal y buenas tardes. Bienvenidos al Flash Informativo a través de nuestra nueva página Noticias La Lupa Araucana. Hoy es 13 de julio del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Y entrando en el desarrollo de las principales noticias en el departamento de Arauca, el ejército dio a conocer que en Puerto Lleras, en el municipio de Saravena, allí, fue neutralizado un estancadero de combustible, donde allí, al parecer, la guerrilla del ELN almacenaba este combustible y luego era llevado a los laboratorios para el procesamiento de alcaloides. Ejército neutraliza cuatro estanques para el almacenamiento ilegal de hidrocarburos en Saravena, Arauca. Esta construcción clandestina venía causando grave daño ambiental en ese sector. En desarrollo de operaciones militares desplegadas por el Ejército Nacional de manera coordinada e interinstitucional con la Policía y la Fiscalía, en inmediaciones de la verdad, Puerto Lleras, municipio de Saravena, Arauca, neutralizó un depósito ilegal que servía como complejo para el almacenamiento de hidrocarburos y que, al parecer, pertenecía al Frente de Guerra Domingo La Insade del Grupo Armado Ilegal del ELN. Este sitio contaba con una capacidad de almacenamiento de más de 7.000 galones de crudo, cada estanque tenía 3 metros de ancho por 2 metros de profundidad, lo que los convertía en los pozos ilegales más grandes construidos por esta estructura criminal. En la operación fueron capturados en fragancia dos sujetos que custodiaban el lugar, pero un grupo de personas llegó al sitio dando inicio a una protesta mediante azonada, con el fin de que dejaran en libertad a los detenidos. Posteriormente, las tropas fueron atacadas con ráfagas de fusil desde casas aledañas al lugar de los hechos y, luego del intercambio de disparos, los dos individuos emprendieron la huida en medio de la población que se encontraba en el sitio. Para el funcionamiento de este complejo ilegal, los delincuentes utilizaban una gran cantidad de metros de manguera de diferentes dimensiones, las cuales estaban conectadas a la línea de transferencia que destilaba el crudo de manera indiscriminada y sin ningún control, lo que generaba un daño ecológico irreparable en este sector. En el lugar de los hechos, fueron halladas 23 canecas con 1.265 galones de hidrocarburo refinado, dos tanques tipo marciano para el procesamiento de crudo, de 500 litros aproximadamente, un tanque de almacenamiento plástico, 50 metros de tubos galvanizado, seis motobombas, una motocicleta, 200 metros de manguera plástica y un cambuche que fueron destruidos de manera controlada para evitar más daños al medio ambiente. Como consecuencia de lo anterior, se presentará la denuncia penal junto con las evidencias disponibles que permitan individualizar e identificar a los responsables del posible delito de apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados biocombustibles o mezclas que lo contengan, así como la afectación de reparable al medio ambiente. El Ejército Nacional continuará desarrollando operaciones militares en todo el departamento de Arauca para golpear la cadena del narcotráfico de los grupos armados organizados que sufragan sus acciones terroristas con sistemas económicos y legales en la región.